Le damos la bienvenida a nuestra figura estrella en esta tarde que es Federico Andajasi, la mayoría ya ha seguido en su programa de la ciudad. Ya se dimos cuenta que tiene sus mil hermanos acá en esta moderna. También le damos la bienvenida a la señora Ludovica Espíritu, que es el libro de los hombres que está pintada. Gracias, Ludovica, gracias por el esfuerzo. Federico es un escritor de porte, ya sabemos que su peso es a nivel internacional, está traducido en numerosos idiomas. Hoy nos contaba algunas pequeñas anécdotas, por ejemplo, estar en la feria del libro de Moscú y estar cuatro horas firmando ejemplares. O sea, tenemos el gran honor en una ciudad tan chiquita como la nuestra que él venga a regocijarnos con su palabra y con su literatura. Que es de altísimo nivel. Los que hemos tenido placer enorme de leerlos, sabemos que es una narrativa fluida, entretenida, que se toma y no se puede largar. Y eso significa oficio. Mucho oficio de por medio, mucho trabajo. Y bueno, les vamos a dejar la palabra a él, yo en nombre de las ferias les doy la bienvenida a todos y especialmente a Federico, con el cual ya hemos inventado una hermosa amistad. Así que, ¿saben qué? Cuando visitan nuestra feria, nosotros les regalamos el corazón y la gente termina siendo nuestros adherentes a la feria. Pero adherentes en el buen sentido. En el sentido desde el cariño, desde la altura de los que amamos, la palabra, los libros, la música y la plástica. Así que gracias a todos por estar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Nancy que hizo todo esto junto con un grupo de gente muy valiosa. Para mí es un verdadero privilegio poder estar acá hoy presentando este libro. Bueno, a mí me encantan estos encuentros, esta feria, porque para los escritores es un momento privilegiado el encuentro con el lector. Ustedes saben que nuestro trabajo es un trabajo en tramuros. Estamos ahí con nuestro libro, con nuestra biblioteca, con nuestros apuntes, con nuestras historias. Y el lector es una conjetura, el lector es una suerte de hipótesis. Y cuando el lector se materializa y uno lo tiene frente a frente, se da cuenta que ese lector, en casi todos los casos, es mucho mejor de lo que nosotros suponíamos. Yo siempre digo que al lector hay que imaginarlo inteligente, hay que imaginarlo sagaz, porque después cuando nos lo encontramos, nos encontramos efectivamente con un lector mucho mejor aún de ese gran lector que imaginamos. Los lectores están hechos además de fragmentos de personas que uno conoce y de personas que uno no conoce. Uno escribe para personas muy cercanas, uno escribe para personas que nunca conoció, uno escribe para escritores. Yo nunca dejo de pensar qué pensaría tal o cual autor, con el cual uno creció leyéndolo, qué opinarían si leyeron sus libros. Y a veces uno tiene el inmenso privilegio de conocer esas opiniones. Yo te contaba que un personaje que también es Nancy, muy querido, muy entrañable, que es el caso de García Márquez. Yo tuve el enorme privilegio, no solamente de conocerlo, sino que se produjo, fue un hecho completamente sorpresivo, pero a mí en todo sentido. Se había organizado en París un congreso de la UNESCO, y éramos un grupo enorme de escritores, y éramos muchos grupos, y el coordinador de mi grupo me dice, Ah, vení que te quiero presentar a alguien. Bueno, cómo no. Un edificio muy laberíntico, entramos a un pasillo, nos equivocamos, primero entramos a uno, no había nadie, después me abren la puerta y cuando entro, lo veo a García Márquez ahí sentado. Y cuando entro el tipo me dice, Así que tú eres de la vaina del anatomista. Y el tipo me empezó a hablar de pasajes del libro, y yo no podía reaccionar, no podía realmente pronunciar palabras. O sea, que no solamente tuve el enorme privilegio de haberlo conocido, sino que si no me leyó lo disimuló muy bien, porque me mencionó algunos pasajes del libro, y realmente son esas cosas que uno dice, Bueno, ya está, yo ya me puedo, yo tenía 34, 35 años en ese momento, y me podía retirar en ese momento de la literatura, que yo ya estaba hecho. ¿Qué más podría esperar uno? Bueno, entonces digo, eso también es el lector. Y claro, después de conocer a semejantes lectores, uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de establecer esa conjetura que es el lector, que deja de serlo, por ejemplo, en esta ocasión. Bueno, los amantes bajo el ganillo. Este es mi libro más cercano en el tiempo, el más reciente. Yo nunca digo el último, porque a ver si todavía se cumple, ¿no? De modo que es el más reciente. Y es el más cercano, además, por cuestiones completamente personales. Es un libro que el lector no tiene por qué saberlo, pero cuenta la historia de mi familia. Y esas son las historias más difíciles de contar, porque la mayor... ¿Eh? ¿De la buena? Ahora le cuento todo. Ahora le cuento todo. Son las más difíciles de contar, porque, claro, uno que ha escrito historias que transcurren en la Edad Media, en el Renacimiento, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, investigó personajes que han existido, o tal vez no. Uno inventa tantas historias y tantos personajes que hasta a uno ya se le mezclan cuáles existieron y cuáles no. Yo siempre digo al lector cuando me pregunta cuánto hay de cierto y cuánto de ficción en tus obras, le digo, y esto es una guía interesante, todo aquello que te parece inverosímil es cierto. Lo otro es ficción. Bueno, entonces, no digo que sea fácil investigar para escribir una historia situada tan lejos en el tiempo y en el espacio, como en el caso de la anatomista. Abro un pequeño paréntesis, yo no puedo dejar de hacer una pequeña referencia a la anatomista, porque es mi primera novela. Yo soy muy agradecido de mis propios libros. Yo sé que hay autores que les molesta que se hablen de sus obras más conocidas. No es mi caso, porque además yo a la anatomista le debo toda la carrera posterior. Pero recordemos que cuando yo era un autor completamente inédito, sin demasiadas esperanzas de ver mi obra publicada, había presentado ese libro a dos premios importantes, a la Fundación Fortabate, al Premio Planeta, y había presentado todos mis cuentos a distintos concursos de cuentos, viendo que era muy difícil publicar. Realmente, publicar en este país es muy difícil. Además, en esa época todavía no existían las redes sociales, donde uno más o menos puede dar a conocer su obra, lo que hace. Entonces, presenté la anatomista a estos dos premios. Bueno, para mi asombro, a medida que iban fallando los concursos de cuentos, en primer lugar, me iba enterando que iba ganando casi todos los concursos me había presentado. En uno de ellos se había presentado con dos pseudónimos distintos y, para mi sorpresa, gané el primer premio con un pseudónimo y el segundo con otro. Así que cuando subí a buscar los premios, digo, perdón, pero... Bueno, y un día me llaman de Editorial Planeta, el editor general, al que yo conocía de nombre, y me dice que estaba finalista del premio Planeta. Entre los diez posibles ganadores. ¡Guau! Y yo realmente no lo esperaba. No lo esperaba. Uno tenía la idea, además, que los concursos estaban arreglados. Realmente no lo esperaba. Bueno, imagínense, yo estaba muy feliz. Pero al día siguiente me llega la notificación de la Fundación Fortabat donde se me anuncia que había ganado el primer premio. Y era una decisión tomada por el jurado. Un jurado, además, sumamente valioso, compuesto por María Angélica Bosco, Gudiño Kiefer, en fin, un jurado muy notable. Entonces, llamo a Planeta porque había una clausura en el concurso que impedía presentar una obra ya que hubiera un premio. Con lo cual, llamo a Planeta, hablo con el editor, y digo, mira, tengo una buena y una mala noticia que en realidad es la misma. La mala noticia es que voy a tener que retirar la obra del Planeta porque, acá viene la buena noticia, gané el premio Fortabat. Entonces me dice, fijate, podrías no recibirlo, el premio Fortabat, y seguir concursando. Yo le voy a confesar, ahora que estoy lejos de Buenos Aires, que en ese momento tenía una gran prioridad, que era una gotera que tenía en casa. Yo tenía una vieja computadora de una pantalla kilométrica que levantaba la temperatura, con esos especulandotes que tenían pedales, incluso, creo. Tenía un gato gordo que dormía arriba de la computadora que estaba calentita, ¿no? Y cuando llovía, tenía una gotera que caía arriba del gato, el gato se corría y me mojaba la computadora. Y era curioso, era una gotera que se me había encariñado bastante, porque yo me mudaba con la computadora y yo, y la gotera me seguía. Éramos un grupo muy unido, yo no bebía solo, vivía con mi computadora, con mi gato y con mi gotera. Bueno, lo cierto es que tenía una prioridad en ese momento que era arreglar el techo, poner el membrano. El premio Planeta era un premio muy importante económicamente, mucho más que el Fortabat. Entonces tuve que hacer como cuentas en el aire para ver qué hacía. Digo, no, 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 yo no puedo estar pensando estas cosas. La verdad es que un premio ya estaba otorgado por un jurado tan notable, lo llamé al editor del Planeta y le dije, no, mirá, yo no puedo entrar en literatura rechazando un premio. De modo que con todo el dolor del alma te digo que lo retiro. Bueno, muy bien. Y así fue como acepté el premio Fortabat. Lo que sucedió después es que el premio Fortabat no me aceptó a mí, porque a Malita, que en paz descansen. No sé si leyó la novela o si la contaron o qué, pero cuando se enteró que había ganado el anatomista, sacó una solicitada en los principales diarios de Buenos Aires que decía una frase muy tremenda, muy dura, que suponía, bueno, a que me entregaran el premio Fortabat porque, palabras textuales, comillas, el anatomista no contribuye a exaltar los más altos valores del espíritu humano. Por supuesto, siempre lo supe, digo, no pensaba que la literatura tuviese semejante propósito, yo pensaba más bien lo contrario. pero bueno, lo cierto es que contrariando a su propio jurado, que la verdad que yo sufrí muchísimo por lo que le tocó al jurado, no tanto por lo que me tocaba a mí, porque yo era un autor completamente desconocido, la verdad que no se me jugaban cosas, pero que contradijeran a semejante jurado para mí fue tremendo. Bueno, y así fue como no me dieron el premio Fortabat y eso fue, creo que la campaña publicitaria más grande que podía haber recibido el anatomista, porque cuando el libro se publica, el gerente de marketing tiene una gran idea que es poner una faja en el libro que decía premio Fortabat 1977, el anatomista no contribuye a exaltar los más altos valores del espíritu humano firmado mal en Fortabat. Entonces, yo creo que a ninguno de este publicista se le hubiera ocurrido una campaña mejor. Bueno, pero lo cierto es que yo con mucho pesar tenía la impresión de que yo le debía algo a la señora Fortabat por toda esta campaña publicitaria. Pero lo cierto es que con el tiempo pude desembarazarme de este lastre porque la obra por suerte se publicó en muchísimos países, se publicó en China, en Japón, en Rusia, tuve el privilegio de presentarlo en lugares como Finlandia, Turquía. En Turquía, si hay tiempo después les cuento la anécdota de Turquía, la pasé bastante mal. Perdón, perdón, ¿se hizo la película? Me preguntan acá por la película. La película la compraron los derechos dos veces, primero una productora americana, después una productora francesa y ahora lo tienen una productora italiana. Yo espero que no se haga porque a este punto digamos que los tipos vienen comprando los derechos, no, quiero que se haga, la verdad que me encantaría que se haga y ahora justamente estoy hablando con esta productora italiana que tiene muchas ganas de empezar a rodar el año que viene, así que vamos a ver si se hace. Y las piadosas también, que si hay tiempo después les cuento la historia del productor de las piadosas que es una historia fantástica. Bueno, y les decía que me pude desembarazar del lastre de verlo en favor a Malita porque después cuando viajé a presentar el libro a todos estos lugares por supuesto nadie la conocía. A Malita afortunadamente de modo que el libro tuvo que hacerse solito y con mi compañía que hasta donde pude lo fui acompañando. Y todavía se habían salido traducciones la semana pasada me enteré que se había traducido a uno de los tantos idiomas de la India el Malayam. ¿Qué dirá? Yo veo la edición china y japonesa y la abro y digo ¿qué dirá? Lo cierto es que el protagonista de esa historia Mateo Colón siendo tocayo de Cristóbal se atribuye un descubrimiento para mí sorprendente el tipo se declara el descubridor del clítoris a mí me resultó sorprendente que este órgano tuviese un descubridor y que además llamara Colón un descubrimiento más importante que el de América digámoslo ¿cómo puede ser que el tipo tenga un monumento y le bajen el monumento a Cristóbal y este ni siquiera se lo hayan hecho todavía lo merece bueno este personaje existió esto que parece inverosímil Mateo Colón existió y escribió un libro que se llama de rea anatómica donde cuenta su descubrimiento yo sospecho que las mujeres algo sabrían ¿no? creo yo pero bueno lo cierto es que Mateo Colón fue el primero en establecer una anatomía y una fisiología de este órgano maravilloso cuya única función es el plaza porque no tiene otra función más que esa esa pequeña historia de este pequeño descubrimiento este suscitó semejante no era para tanto tampoco mucho más si uno piensa que ese órgano no lo voy a decir iba a decir que la mentor de la Fundación Fortabat se le había gastado ya directamente del uso que le dio pero bueno pero no lo voy a decir bueno bien vengamos al presente Los amantes de ojos de Danubio reconstruye la historia de otro personaje que me es mucho más cercano en el tiempo y en el espacio porque es la reconstrucción de la historia de mi abuela y acá respondo a su pregunta que es uno de los protagonistas de mis abuelos en realidad que es uno de los protagonistas de esta historia claro y es muchísimo más difícil escribir una historia de un personaje que es tan cercano a uno digamos que está salteando solamente una generación mucho más difícil escribir eso que reconstruir la historia de alguien que vivió en la edad media y que en apariencia sería muchísimo más difícil reconstruir esa historia pues no se imaginarán digamos que el costo afectivo que tiene escribir una novela que habla de la historia familiar propia es muy alto realmente muy alto y a mí no deja de sorprenderme está aquí presente en la sala alguien que además conoció a mis abuelos y a propósito de la serie del libro se puso en contacto conmigo y me contó historias que yo desconocía que me enteré hoy por ejemplo que mi abuelo bailaba tap cosa que me hubiera encantado saber antes y ponerlo en la novela es interesante mencionar cómo llega un autor a concebir una obra no es muy difícil escribir una obra a escribir un destino a escribir es un destino quiero decir que todos nosotros somos dueños de una biografía creo que no tenemos mucho más que eso que una biografía lo cual no es poco y es una biografía que construimos nosotros y escribir una novela no es distinto de eso y es muy parecido a la vida en este sentido porque se trata de escribir una historia digo todos nosotros estamos en eso estamos tratando de escribir una historia en cada día que comenzamos por eso digo que insisto en este punto la literatura no es en absoluto diferente de la existencia a mi no me gusta mucho hablar de mi vida personal privada pero a veces para que el lector entienda como llega a concebir un autor una obra es necesario revelar algunas cosas mis padres estaban separados cuando yo era un bebé era muy chico yo a mi padre no lo conocía y todo lo que conocía de él era un pequeño libro de poesía que era poeta que se llamaba Edades y Temporadas que estaba oculto casi en la biblioteca de mi familia materna una biblioteca muy numerosa que tuvo un destino muy triste porque mi abuelo materno era editor de modo que yo me crié en medio de una biblioteca fantástica y oculto en esa biblioteca encontré un pequeño librito chiquitito titulado como les decía Edades y Temporadas firmado por un tal Bela Andajasi Kazmia ese apellido me sonaba porque es el mío yo firmo Andajasi nada más pero mi apellido es Andajasi Kazmia y claro se hablaba poco de mi padre en mi familia materna en mi casa materna y las pocas veces que escuché hablar de mi padre preferí no escuchar más pero todo lo que yo conocía de él era ese libro donde había además en la solapa una foto del autor una foto muy borrosa un libro de los años 60 se acuerdan que las fotos eran realmente muy confusas y era una foto bastante vieja con lo cual tampoco podría decir que yo tenía una idea visual de mi padre pasaron muchos años yo ese descubrimiento lo habré hecho a los 5 años y ya cuando era un adolescente a los 18 años venía caminando por la avenida Corrientes en Buenos Aires y en esa esquina casi diría yo tan arquetípica de Buenos Aires en la esquina de Corrientes y Montevideo donde está el bar La Paz bar de poetas bar de intelectuales veo un tipo parado con una barba una pipa inmediatamente digo este tipo es un escritor y digo yo este escritor lo conozco de algún lado y empecé a hacer correr las fichas y digo esa es de la foto del librito es mi viejo entonces me acerco muy tímidamente yo un adolescente de 18 años sin pelo largo y qué sé yo entonces le pregunto perdón ¿ustedes velan? sí me dice ah mucho gusto yo soy Federico entonces me pregunta ¿qué es Federico? bueno es muy difícil explicarle a alguien quién es uno y mucho más cuando es ser alguien de tu padre pero bueno más o menos se lo expliqué en dos palabras bueno fue un encuentro digamos muy inesperado para los dos bueno nos fundimos en abrazos por supuesto y me enteré que el tipo además era psicoanalista porque me dio su tarjetita de psicoanalista y me citó al día siguiente a su consultorio lo cierto es que yo llegué a mi casa y yo necesitaba reconstruir esa historia y fui a buscar automáticamente ese librito abrí el libro vi la foto había cambiado bastante y por primera vez en mi vida abrí la solapa la abrí y como si ese librito fuese una una caja de Pandora cayó de atrás de la solapa un viejo recorte de un diario donde me entero a través de esa nota que a mi abuelo el padre de mi padre que también se llama Bela le habían hecho un un reconocimiento en la en la DAIA en la AMIA por haber salvado judíos durante la segunda guerra mundial yo desconocía por completo ese 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 dato yo a mis abuelos paternos si los veía no a mi padre pero a mis abuelos si ellos tenían una una quinta en Córdoba este cada vez que yo iba a Córdoba los veía tenía una relación muy muy cariñosa además con ellos pero pero mi padre no lo había visto hasta ese hasta ese momento entonces yo me encontré con con dos historias digo con la historia que tenía por delante para construir que era la relación con mi padre y con esa historia que no conocía yo de mi abuelo este que estaba ahí detrás o sea que son esos momentos en la existencia de uno que son esas bisagras que uno sospecha que a partir de ese momento tiene que que dar cada paso con muchísimo cuidado entonces lo que tenía muy claro era que tenía que reconstruir esa esa historia de mi abuelo y que tenía que construir esa historia con mi padre la historia con mi padre creo que la construí lo mejor que pudimos los dos no te diré que fuera una relación paterno-filial yo jamás le dije papá ni me salía espontáneamente decírselo pero bueno hicimos una una relación de amistad fundada en nuestro amor por los libros era muy lector un gran poeta realmente un gran poeta escribió dos libros de poesía edades y temporadas y poco antes de morir otro le llamaba los cuadernos del ciervo gran libro se llamaba así porque él escribía en un cuaderno que era marca del ciervo entonces le quedó los cuadernos del ciervo bueno y yo quería reconstruir yo quería saber a quién había salvado a mi abuelo cómo había sido la historia la historia de él y el problema era que mi abuelo ya en ese momento cuando yo lo conocí a mi padre ya estaba muy grande y él había estado en las dos guerras en la primera y en la segunda ustedes saben que la gente que estuvo en la guerra no habla de eso no habla yo lo único que sabía es que él tenía un souvenir de la primera guerra que era una bala alojada en la cabeza sabía que provenía de una familia aristocrática de Hungría sabía que era un gran pintor un gran pintor tenía su atelier ahí en Córdoba en Unquillo tenía algún que otro cuadro en la casa de mi madre de mi abuelo y sabía que era un gran tipo que era un gran personaje pero no sabía mucho más que eso y el problema es que mi padre estaba muy peleado con mi abuelo entonces él tampoco hablaba de su propio padre entonces realmente me costó mucho reconstruir esa historia mi padre estaba tan peleado con mi abuelo que modificó el apellido porque mi apellido era Andahasi con Y que es Y además denota nobleza y mi padre marxista renunció a su Y y en un acto revolucionario se puso una Y latina bueno yo la verdad que encantado recibiría la Y y si quedó algo en Budapest también bueno acá la cónsul después me dirá si quedó algo en Budapest vamos y vamos si debo decir que tenemos el honor de tener a la cónsul de Hungría en Rosario muchísimas gracias que es además gracias un gran honor que además conoció conoció a mis abuelos y hoy estuvimos almorzando y me contó algunas historias deliciosas como esta que les contaba hoy que además bailaba tapa me hubiera encantado tener ese dato bueno entonces me llevó tanto tiempo reconstruir esa historia que se inició a mis 18 años y termina ahora digamos con la publicación de esta novela este libro se inicia durante la ocupación nazi de Budapest y cuenta la historia que tanto tiempo me llevó reconstruir yo sabía que mi abuelo había salvado judíos en Hungría pero no sabía quiénes eran y mi madre una vez me confiesa que mi abuela Margarita que en la novela se llama Marga le contó una historia y esos momentos para un escritor son fantásticos cuando alguien como tu madre viene y dice vení que te voy a contar algo es fantástico entonces bueno me senté y me contó la siguiente historia me dijo que ese matrimonio que salvó mi abuelo porque era un matrimonio estaba compuesto por su primera esposa y por el hombre que entonces era su actual marido que era el hombre con el cual sospechaba mi abuelo había sido engañado entonces imagínense esa situación un matrimonio oculto en el sótano de una casa otro matrimonio digamos en la casa y esa relación entre los cuatro porque era una relación que los implicaba a todos entonces en primer lugar uno pensaría esto como un acto de absoluta humanidad de altruismo de desinterés pero Andris era este hombre que estaba oculto en el sótano vivía esto de una manera diferente él decía esto para mí es una venganza porque es es la venganza más más paradójica ¿no? es una venganza contra la cual no hay forma de rebelarse que alguien se vengue por el altruismo digamos devolver un acto de traición con un acto de generosidad pero esto no era así digo y además conociéndolo a mi abuelo él jamás hubiera albergado semejante sentimiento pero digo es interesante tratar de pensar cómo y aquí vienen las hipótesis literarias cuando uno reconstruye estas estas relaciones y estos qué pasaría por la cabeza de cada uno de estos personajes obviamente tenía que apelar a la hipótesis literaria y yo creo que yo creo mucho más en las hipótesis literarias que por ejemplo en la de los historiadores los historiadores en general les creo muy poco y creo que los historiadores en nombre de la verdad nos han mentido con consistencia mientras que los escritores por la paradójica vía de la ficción la ficción no es más que una mentira mejor o peor contada pero es algo que no sucedió en la realidad por vía de esta de esta paradoja los escritores creo que han podido muchas veces reconstruir la historia con mucha más fidelidad que los que los propios historiadores está bien esto no tiene que ver con la historia con mayúscula sino con mi pequeña historia familiar que por supuesto para mí es muchísimo más importante que la historia con mayúscula de la cual me ocupé bastante también y entonces la novela se desarrolla en estos dos escenarios en el sitio